¡Vamos! Bueno, señores, estamos casi a final de mes, esto va rápido, tenemos el primer trimestre ya de realización del año 2014. Gracias por estar con nosotros y vamos a presentar el contenido. ¿Quién es Juliana Deguis, cuyo caso pone en jaque mate al país? Denuncian estafa en la construcción de viviendas. Francisco, un joven víctima de violencia intrafamiliar, demuestra que se puede salir adelante. Fotocrónica, la frontera de Duberge a Pedernales. Hacemos contacto directo con Odalis Castillo para que nos cuente qué tiene para esta noche. ¿Cómo estás, Odalis? Buenas noches, Nuri. En esta oportunidad vamos a entrevistar a Juliana Deguis, una mujer que encabeza la lucha en el país del reclamo que hacen muchos hijos de haitianos que piden la nacionalidad dominicana. Vamos a ver la vida de esta mujer y quién es en realidad Juliana Deguis. Veamos el trabajo de Odalis Castillo. Gracias, Odalis. Soy Juliana Deguis, nací en los jubillos de Yamazón. Tengo 29 años. Mis cuatro hijos son de aquí de la República Dominicana. Igualmente que yo, que nunca he ido a otro país que no sea de aquí de la República Dominicana. En contra de República Dominicana. Porque es un país soberano con nuestras reglas. El Estado Dominicano ha reconocido totalmente las medidas cautelares que Juliana Deguis tiene. Juliana Deguis ya es una figura mediática, conocida nacional e internacionalmente, por ser la punta de lanza del reclamo de la nacionalidad dominicana que hacen hijos de inmigrantes haitianos en nuestro país, tanto en foros locales como internacionales. Primero, desde que en diciembre del 2007, el Pleno de Jueces de la Junta Central Electoral estableció mediante la resolución número 12 el procedimiento para la suspensión temporal de la expedición de actas del Estado Civil que contengan vicios o irregularidades que imposibiliten su expedición. Y luego, cuando el Tribunal Constitucional rechazó un recurso de revisión de amparo elevado por Juliana Deguis Pierre contra la Junta Central Electoral y que determinó en la sentencia 168.13 que los hijos de extranjeros ilegales y en tránsito en República Dominicana que hayan nacido en este territorio no son dominicanos. Esta sentencia no solo afecta a Juliana, sino también a miles de hijos de inmigrantes haitianos que viven en el país, ya que la sentencia tiene un efecto que abarca a los que nacieron entre 1929 a la fecha. Desde entonces ha habido controversia en el país y fuera de él y el suceso más reciente fue el hecho de que la Embajada Americana en República Dominicana le otorgó una visa humanitaria a Juliana para que asista a la audiencia de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Dirección Nacional de Investigaciones DNI impidió su salida del país tras recibir la imposición por parte de la Dirección General de Migración a ley ya no tener un pasaporte. La excusa realmente no es válida para el Estado en ese caso porque simplemente lo que ha hecho ha sido es corroborar la magnitud del daño que hacen esos casos realmente. Lo único que ha logrado hacer con eso es demostrar la magnitud del problema y el alcance de la sentencia en las vidas de los jóvenes dominicanos que estamos pasando por esa situación. La experta en migración Yadira Morel estableció en NSDN esta semana que Estados Unidos no violentó ningún procedimiento al otorgarle un visado de guis sin ésta tener un pasaporte pero aclaró que ninguna persona puede viajar sin este documento. Estados Unidos ha hecho, le ha dado un permiso para que ella llegue a su frontera y la dejen entrar a la misión que ella haya solicitado pero nosotros como país no podemos ni lo hacemos con nadie ni a ningún país, yo no conozco ninguna persona que pueda conocer de esta situación que diga que ha viajado sin pasaporte ni siquiera con un pasaporte vencido se puede viajar. Yo quisiera ir allá a Washington a reclamar sobre mi derecho. Más allá de lo que se pueda publicar sobre el conflicto legal de De Guis y el Estado Dominicano y el impacto que tiene la sentencia en la vida de muchos jóvenes de ascendencia haitiana en República Dominicana hay quienes se preguntan ¿Quién es Juliana De Guis? y hasta piensan que detrás de ella pudiera existir una trama contra la República Dominicana y que pudiera estar recibiendo recursos para que mantenga su postura No, es simple es simple que vengan aquí a la comunidad porque es más fácil tú ver los hechos hablan mal que mil palabras no hay que decirles ¿Quieren saber cómo vive Juliana? Juliana vive en los ovillos de Yamasá o sea, lleguen al bate y pregunten que aquí fue donde se crió aquí donde creció entonces, si ella le están pagando alguien en la comunidad lo sabe porque esa es la ventaja que tienen los bateyes que todo el mundo se conoce El batey Los Jodillos es una zona en extrema pobreza al visitarlo nos damos cuenta que solo su camino de acceso es una travesía incómoda donde un vehículo se tarda unos 20 a 25 minutos desde Guanuma, Yamasá hasta llegar a Los Jodillos